hola gente youtuber esto es un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo un nuevo filtro de sniping un nuevo tradeo y al final vamos a abrir tres packs este nuevo filtro de sniping es el siguiente puede ser oro o plata cualquiera de los dos pueden intercambiarlo si ustedes sienten que no están saliendo muchos oros o que hay mucha gente snapeando los oros pueden irse a platas y viceversa funciona de igual forma es país gales y es todo el máximo como vemos ahorita están a 2300 no hay 2400 se parece que es el máximo así que ojo yo recomiendo hacerlo con pales night que es el plugin que les traje hace unos días para ganar prácticamente ganar el soto muller si todo eso ganar casi todos los snipings posibles así que vamos a 2200 y comemos aquí ya no hay y podemos llevarnos cartas a las que sólo vamos a ganar 200 monedas en unas de hecho 120 si contamos el tax que nos quita y pero podemos a otros ganarle más de arriba de 1500 monedas o sea que es un muy buen tradeo puedes obtener muchos beneficios de manera rápida porque también cuantos jugadores galeses no hay de oro o sea son bastantes sólo estar aquí un rato snapeando en la hora que estoy en la vivienda ahorita hay que decir que no es la más óptima porque hasta ahora no hay muchas cartas en el mercado sería un poco más temprano para no lo mejor pero aún así estoy con la certeza de que van de que salen bastantes estoy en consola únicamente para el vídeo pero hay que decir que la mejor manera de hacer esto es en la web app que es donde están prácticamente los plugins que les mencioné porque los pudiendo se puede usar aquí en la consola así que yo les recomiendo que hicieran la web app y van a ser bastantes jugadores como vemos ahorita ahorros no están saliendo la verdad mala suerte aquí va a salir uno vean mil monedas este no me lo pude llevar por lo que les menciono es difícil llevar todos en consola pero ahí lo hubiéramos ganado esta carta 2200 monedas prácticamente o sea que perdón 1100 monedas a esta carta así que es bastante buen tradeo así como salió ese en los platas salen bastante también como vemos también están en el mismo precio están 2400 así que también es naipiarlos plata salen bastantes bastantes también porque como está la segunda tercera y cuarta división de inglaterra en esas ligas hay mucho galés de plata así que es un extra que nos da para tener bastantes cartas galés es esto está y va a funcionar durante unos tres o cuatro días que es lo que va a durar el sbc que salió de bail one to watch que es un sobre que te dan por un sbc temático con con referencia a bail así que va a durar es este tradeo así que aprovechar al máximo expriman lo y va a estar bastante bien van a verse muchas monedas gente en la mañana están vendiendo por cuatro mil monedas entonces había mucho más margen de ganancia pero ahorita están por este precio también por la hora de mercado que baja hasta ahora el mercado pero igual se van a llevar bastantes buenas buenas gangas así que ya una vez mencionada este filtro vamos a ver los packs que son esos temáticos de hecho son tres packs el primero vamos a abrir este pack jugador especial de 75 no me parece un pack bastante bueno la verdad me parece un pack medianito porque no nos trae y este hay mucha variedad de cartas en ese rango así que no no creo que salga algo espectacularmente sorprendente pero en perrin es difícil que salga algo realmente en eso en esos rangos de presión así que vamos a seguir una vez ya sacaste perrin vamos a los otros packs que el que más me ilusiona es el de dos poder especiales pero vamos a abrir el electro un primero pues para sacarlo también porque no creo que salga tampoco es sobre tanto porque es un solo jugador brillante así que se reducen mucha posibilidad también vean volver a igual son cartas estas que se pueden utilizar siempre en ese veces así que no vienen tampoco del todo mal vean este más transferibles bueno pues no está mal marcelo gollano algo vale porque es el lateral derecho brasileño lópez también puede bailar algo francés porque francés de la serie no está mal no está mal la sería que este año prácticamente se causen equipos y bueno gente con sobre nos despedimos aprovechen muchísimo al máximo ese filtro de sniping y pues hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten en los canales para estar viendo más vídeos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción y pues vamos a ver que nos toca este sobrecito uff difícil veo no creo que no es caminante ni panel no bastante mala suerte en los sobres gente pero bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy de mis redes sociales que están en la descripción twitter y twitch donde comento cosas que les pueda interesar y hasta la próxima